Siempre te encuentro aquí, justo con ti. Aciéndote a culos, de mejor batería, a punto de explotar. Cuarenta, precibioso, pero real. Mirazados, ni nada de que hablar. Siempre te encuentro aquí, justo en el ámbito. Empezar a marcar, te lo he dicho nunca y no voy a empezar. Parece solo un juego, pero te va a matar. Directo al mecanismo, al sistema de entrar. Mírate bien, baile descansado. Ven y a saber cómo te has tratado. Hay desventismos que nunca llegan de comprar la ley. Podría ser que creces de prisa. Adiós, mi señor, en la misma vida. Todos los actos se vean. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!